Poderoso Jesús, vamos a darle libertad al Espíritu Santo, vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Oh Dios, sí Señor, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Santo. Vamos con esa forma fuerte, adoramos a Dios y a su nombre. Porque el Señor nos ha dado libertad, libre porque las cadenas del pecado han sido rotas. Ahora podemos cantar con libertad, adónde está la iglesia que canta con libertad. Vamos con esa forma. Oh Señor. Libre, yo soy libre. Libre, yo soy libre. Libre, para cantar, para cantar, para gozar. Una vez más. Libre, que sí Señor. Yo soy libre. Que se oiga la iglesia. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, que se oiga la iglesia que canta con libertad. Para gozar. Para gozar. Para gozar. He vencido. He vencido. Oiga. Al enemigo. Por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido. Al enemigo. Al enemigo. Al enemigo. Por la sangre. Sí Señor. Por la sangre. Sí Señor. Tu grito. Yo soy libre. Sí Señor. Mi alma te alaba. Bendito. Gracias Jesús. Te adoramos. Porque tú eres todo para mi Señor. Él tiene que ser todo para nosotros. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y que a mi bella sea. Oh. 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 Señor. Eres todo para mi. 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 Que eres mi vida, que eres mi todo, que es un Nazareno. ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te adoro? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que yo te adoro? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te adoro? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que eres mi todo, que es un Nazareno? ¿Cómo no decirte que eres mi todo, que es un Nazareno? Así, 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 así se enamoró Ayer estuvimos de fiesta y hoy estamos también Ayer estuvimos de fiesta y hoy estamos también Ya un día que pasaba el Espíritu Santo Oigan, yo adicto, aleluya El Espíritu Santo Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Tócalo, tócame Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, con tu boca y la chá Tócalo, tócalo, tócame Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo con poder Por el día con luna de nube Por la noche con luna de fuego Por el día con luna de nube, por la noche con luna de fuego Fuego pentecosté, fuego pentecosté Fuego pentecosté, fuego pentecosté De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Así, 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 así se alaba a Dios Fuego de Dios Con mucha alería y gozo Con mucha alería y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alería y gozo Con mucha alería y gozo Sonido Solo dale la libertad 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 Si le da libertad tu te gozarás Si le da libertad tu te gozarás Si le da libertad tu te llenarás Y esto significa Que estamos en victoria Y eso significa En victoria En victoria Vamos Todos cerramos a Cuba 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 Ven resilience school de Dios Este es el pueblo de Dios C. Lo ama con poder. Este es el pueblo de Dios. Que lo ama con poder. Y el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios. Ani. Buenas noches para avanzar. Buenas noches para el mundo a tu pueblo. Y el poder y de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene a ti El poder de Dios me llene a ti Que me llene, que me llene a ti Paseate Nazaret, no Nazaret No paseate, paseate Nazaret Nazaret, no paseate Paseate de esta iglesia Y llénala con poder Paseate de esta iglesia Y el nada con poder, y el poder de Dios, aleluya Ya está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey ¡Santo! El bien la actúe con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey El bien la actúe con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Solamente alabo la iglesia Con todo tu corazón, aleluya Vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor y también es mi salvador Que Jesucristo es el Señor y también es mi salvador Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Gloria a Dios, gloria a tu nombre Jesús Envía tu poder Admira tu poder Señor El fuego está cayendo El fuego está cayendo ¡Vámonos! ¡Salve! ¡Aleluya! El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo aquí Porque el Señor ha entregado la victoria ¡Oh, cuando lo crea mi iglesia! ¡Ya! ¿Cuánto podemos decir? ¡Gloria a Dios! El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si yo espero en Él, mi batalla espeleará El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si yo espero en Él, mi batalla espeleará El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si yo espero en Él, mi batalla espeleará El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si yo espero en Él, mi batalla espeleará Si yo espero en Él, mi batalla espeleará Adagio Adagio Dale fuerte a esas palmas, sí, Señor